Nomás en los colombios es todo... ¡Uh! ¡Eso es Vecla! El verano, ya se fue... Mi amor de verano, imprimí el amor Amor de estudiante, ya se terminó... Vendrán otros veranos, vendrán otros amores Pero siempre en mí serviría... Mi amor de verano, mi amor... Mi amor de verano, imprimí el amor... Amor de estudiante, ya se terminó... Vendrán otros veranos, vendrán otros amores... Pero siempre en mí serviría... Mi amor de verano, imprimí el amor... Vendrán otros veranos... Vendrán otros amores... Pero siempre en mí serviría... Mi amor de verano... Mi primer amor, mi amor de verano, mi primer amor.